Hola hermanos y hermanas, aquí de nuevo su hermano Cazachamucos transmitiendo, estamos transmitiendo ahora desde el bosque como pueden ver y pues nada más para comunicarles un mensajito de año, de año nuevo, como podrán ver mi canal de Cazachamucos con Z desapareció también, ya el segundo canal que me cierran y por lo tanto tuve que tomar medidas y abrir dos canales más que es Matachamucos y Cazachamucos TV, entonces todos los videos de ahora en adelante los voy a ir subiendo a esos dos canales y pues no sé si se han dado cuenta que este año comenzó muy duro con la censura, no solamente por lo que me pasó a mí, sino porque han pasado varias cosas como el atentado de este joven a la congresista de Estados Unidos, que en realidad es, a mí me parece un acto programado, es un guión llevado a cabo para poder satanizar a toda la gente que está estudiando por internet y que se está entrando de la verdad por internet, porque se supone que la historia de este muchacho es que él veía videos en internet y que vio el video de Sideguist y que por eso se volvió loco y que no sé qué y por eso ahora el gobierno de Estados Unidos tiene un pretexto que probablemente ellos mismos crearon y no solo el gobierno de Estados Unidos sino toda la élite mundial para comenzar a censurar internet ya a un nivel más particular digamos, entonces lo que se va a suceder en este año es que van a tratar de coartar de libertades el derecho a la información, el derecho a la transparencia, porque ya no pueden permitir la élite que continúe esta fuga de información, mismo Wikileaks puede que sea una forma de distraer a la gente de la verdadera información que se está colando por internet, entonces tenemos que estar muy vivos este año, tenemos que ser activistas y a la vez tenemos también que desprendernos un poco de comenzar a desprendernos de internet para que no sea tan doloroso si algún día nos lo lleguen a quitar y obviamente tomar precauciones ahora que todavía hay tiempo como por ejemplo quemar videos, bajarlos a DVD, quemarlos en discos duros de computadoras, copiar, hacer canales espejo y el día que nos quiten internet pues ya ni modo, tendremos que seguir la lucha de manera local, ahorita esta ventana la estamos aprovechando al máximo pero probablemente se vaya a cerrar este año, entonces por eso amigos, amigas, las exhorto a que continúen con su activismo, les exhorto a que salgan al mundo que es muy grande, el mundo real, el mundo físico es muy grande, es el mundo del que nos quiere integrar, entonces simplemente los quiero mucho, muchas gracias por todo su apoyo, muchas gracias a toda la gente que ya sabe quienes son, que me están apoyando ahí, me están detrás de mi, sobre todo quiero agradecer a Dios, a la, ya, como sea que le quieran llamar ustedes, creo que si nos unimos todos los creyentes del mundo simplemente bajo el título de creyentes, vamos a lograr superar esta fase de obscuridad en la que vivimos y en la que nacimos, y pues si no es para nosotros será para nuestros hijos, pero nosotros tendremos el logro de haber cumplido con nuestra misión, así que muchas gracias amigos hermanas, cuídense mucho y ahí estamos a la orden, Casachamucos.